para mí es una obra majestuosa me gustó mucho desde que estaba en sus escritos es algo que puedo decir soy el autor soy algo que me encantó que me gustó que me fascinó ahorita en la presentación me igual forma me gustó la interacción con el público preguntas respuestas la presentación es un libro de fantasía donde trabajamos poderes donde trabajamos dioses donde trabajamos fantasmas donde trabajamos lugares inexistentes cuando uno empieza con el libro te atrapa es un mundo el ya sea el género que te guste el libro que te guste empieza si no puedes dejar de parar es como una novela en la televisión mucha gente les gusta y le siguen en la historia y no pueden dejar de verla es lo mismo como un libro nada más hay que tomarlo hay que agarrarlo y empezar a leer y el libro te va guiando se va te vas dejando ir con él es es magnífica la lectura le recomiendo leer y a partir de aquí puede surgir una escritura feria internacional del libro del instituto politécnico nacional 2023 palabra de maestro centro por la educación al servicio del pueblo